...de ideal y descubrieron dónde... Médicos, Paracelso, Versailles, Paré, etc. ¡Ay, cómo me duele la pierna! ¡Ay, qué dolor de cabeza! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, este reumatismo me mata! Sin duda es la humedad... ...o la edad. Bueno, niños, hoy formáis un grupo lastimoso. Me duele la cabeza. ¿Ya estoy resfriada aquí? Yo me he dislocado el tobillo jugando al fútbol. Y yo el brazo. No habrás fumado, ¿verdad? ¡Si a ti te duele el estómago es por tragón! Así es la vida. El hombre ha sufrido siempre dolores, enfermedades. En el pasado no sabíamos tratarlas y... ...y la gente no vivía tanto. En la prehistoria, por ejemplo... Este dolor de cabeza no se va. ¿Qué puedo hacer? Se lo preguntaremos al brujo. ¿Qué, brujo? Todo. On... Oh... 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 ... ¿Te duele? Sí. ¿Te duele todavía? Sí, ahora más. Sí, tienes un problema cefálico. ¿Un qué? Un dolor cefálico de cabeza. Oh, sí, eso ya lo sabía. ¿Puedes curarlo? Por supuesto, espera. ¡Eh! ¿Qué vas a hacer? ¡Oh, no! No te preocupes, te voy a pintar la cabeza para ver con claridad. Oh, bien. ¿Dónde te duele más, aquí o aquí? Aquí y aquí. Aquí y aquí. Decídete. Tienes un pequeño animal en la cabeza. Por eso te duele. Yo lo haré salir. ¿Cómo? Haré un pequeño agujero. ¿Estás seguro? ¿Quién es el brujo aquí? ¿Eres tú? Pues estate quieto. ¡Uy! ¡Uy! Bonito agujero. ¿Ya no te duele? Bueno, sí. Ahora me duele el agujero. ¿Lo ves? Ya no te duele la cabeza. Estás curado. ¿Puedes irte? En aquellos tiempos la medicina probablemente era así. ¿Y un agujero pequeño en la cabeza te ayuda a mejorar? A veces lo único que necesitas es fe. ¿Todavía te duele? ¡Oh, no, no! Me siento mucho mejor. Mucho mejor. La medicina siempre ha tenido algo de magia. En China se inventó la acupuntura, un tratamiento que utiliza agujas pequeñas. En Babilonia se consultaban las estrellas. En Egipto los médicos eran sacerdotes. La medicina científica vio la luz en la Grecia clásica. Su más ilustre representante sería Hipócrates, que fundó un hospital y una escuela médica en la isla de Kos. Él inició la observación clínica. Fijaos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora debemos escuchar su corazón. Pon tu oreja en su pecho y... oirás un sonido como el que hace el cuero al doblarse y desdoblarse. Sí, es un ruido como de triturar. La flema está ahogando los pulmones. Hay que mantener caliente al paciente hasta que su organismo recupere el control. Trae tinas de agua caliente. Buenos días, Hipócrates. ¿Y qué te ocurre a ti? Bueno, el otro día levantando una piedra... Ya veo lo que es, una dislocación. Ven aquí. Te advierto que te dolerá un poco, pero después te sentirás mejor. La articulación del brazo se ha separado de la del hombro. No es un accidente grave, pero hay que atenderlo cuanto antes. Veamos, cuando la cara está amarilla y el hígado duro, el dolor de tripa es por una gastritis fuerte. ¿Qué has comido en los últimos días? Eh, pues... El día de los Juegos Olímpicos me comí un cochinillo. ¿Entero? Oh, era pequeño. Al día siguiente salchichas de salónica para comer y una pierna de ternera para cenar. Y ayer calamares a la brasa, montones de calamares. No, 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 no. Primero tenemos que purgarte con esta mezcla de agua, miel y vinagre. Luego, durante tres días, tomarás solo este caldo suave. Es para que tu cuerpo no se deshidrate ni se sobrecargue. Ahora te voy a sangrar un poco para eliminar la bilis negra de tu cuerpo. Hijos míos, habéis elegido practicar la medicina, la más noble de todas las profesiones. Ahora cada uno de vosotros hará su juramento. Pero, Ariston, juro por Apolo que utilizaré mi fuerza e inteligencia para cumplir con el siguiente deber. Lucharé por mejorar a los enfermos según mi criterio y me abstendré de causar daño o injusticias. Mantendré en secreto las cosas que puedan revelarme los pacientes. Ejercitaré mi arte con honradez y pureza en las casas en las que entre... Todavía hoy, veinticinco siglos más tarde, pronuncian los médicos este juramento. La ciencia de hoy nos permite conocer muchas cosas más, pero los preceptos principales de Hipócrates siguen siendo válidos todavía. Ahora, niños, ¿qué pensáis? ¿Necesitáis un pequeño tratamiento? No, no, yo puedo mover el brazo. Mi dolor de cabeza ha desaparecido. Mi resfriado también. Yo puedo correr como una liebre. ¿Y tú? ¿Una buena purga, quizá? No, no, estoy bien, pero me encantaría comer algo. La fiebre continúa. Nuestros remedios son inútiles, Marco Aurelio. No sabemos qué hacer para curarte, oh emperador. ¡Imbéciles incompetentes! Marco, búscame otro médico. He oído hablar de un hombre sabio que acaba de llegar de Pérgamo. Se llama Galeno. No es bueno. Ese solamente trata a los gladiadores. Aún así, me han dicho que tiene talento. ¡Traedlo ante mí! Bueno, Galeno, no me tomas el pulso. No es necesario, sé cuál es tu mal y puedo curarte. Me he presumido, él lo sabe todo. Adelante, Galeno, habla. Simplemente has comido demasiado y comido mal. Si fueras un hombre común, te daría a beber un poco de vino con pimienta, pero eres un emperador. ¿Entonces? Te pondremos un emplasto en el estómago. Te aliviará un poco. Vuelve mañana. Marco, tráeme ese vino con pimienta del que ha hablado. Saludos, Galeno. Tu remedio es excelente. Me siento completamente reanimado. Pensé que mi emplasto podía ser útil. Especialmente si, como creo que es el caso, lo acompañabas con un poco de vino con pimienta. Galeno se hizo rico y famoso. Sus estudios le permitieron descubrir el sistema nervioso y el cerebro, que para él era el hogar del alma. Mientras que el hígado era el almacén en el que la comida se transformaba para pasar a la sangre. Los innumerables tratados médicos que escribió serían un punto de referencia durante más de mil años. A lo largo de los siglos posteriores, la humanidad padecería grandes epidemias. La peor de todas llegó a Europa en el siglo XIV. Especias, seidas, piedras preciosas, perfumes de oriente... Al volver a Italia seremos ricos, ricos. Eso es Caffa, un almacén para los mercaderes italianos. Atacaremos la ciudad, ganaremos una fortuna. Y nos la repartiremos tú y yo. Así se habla, claro que nos la repartiremos. Mañana atacaremos juntos. No resistirán mucho tiempo. Los hombres están enfermos. Algunos están negros, tienen bultos por todas partes. Y ya no pueden moverse. Ya no quedan hombres para atacar la ciudad. Vámonos. Sí, pero antes les dejaremos un pequeño recuerdo. Y ya verás. Vosotros dos, venid aquí. Poned estos cuerpos en las catapultas y lanzadlos dentro de la ciudad. Es horrible. Es la peste. La peste negra. Tenemos que irnos. La peste, vámonos. ¡Vámonos! ¡La peste! ¡La peste! Cuando unas semanas más tarde el barco llegó a Italia, casi todos los de a bordo habían muerto. La peste se extendió por toda Europa. En aviñones, Papa. Millones de muertos en Italia, en Inglaterra. Incluso en el norte, en el reino de Dinamarca. Y ninguna solución a la vista. Fe, hijo mío. Solo la fe puede salvarnos. Una peregrinación a Roma es lo que necesitamos. Un millón de peregrinos de los que fueron a Roma morirían de la peste negra. Fueron unos años terribles. Guerras, hambrunas, epidemias. ¿Y cuál era el tratamiento? ¿Tienes fiebre? ¡Una sangría! ¿Tienes fiebre? ¡Una purga! ¿Tienes fiebre? ¡Una lavativa! Así es. Sangrías, lavativas, purgas. Esas eran las panaceas de la época. Pero todo eso cambiará. Con el Renacimiento, la gente empezó a entender mejor el organismo humano mediante dibujos anatómicos más precisos. Besalio publicó un extraordinario trabajo de anatomía e intentó corregir los errores de Galeno. Por supuesto, muchos protestaron. Y luego estuvo Ambroas Paret, un hombre increíble, con un destino increíble. Ambroas, Ambroas, ¿dónde estás? Sí, padre. Barra el suelo. Mira, no está limpio. Sí, padre. ¡Deprisa, el médico de la casa de al lado necesita al barbero! ¿Qué quería? Bah, lo de costumbre. Sangrías y sanguijuelas. ¿Y curará al hombre enfermo? Si el médico lo dice. Yo quiero ser médico. Mi pobre Ambroas, tú no tienes educación. No sabes latín ni griego. ¿Hay que hablar latín para curar las enfermedades? Lo necesitas para aprender los nombres de los órganos del cuerpo humano y las distintas enfermedades... No, Ambroas, tienes que trabajar. Serás pinche. ¿Pinche? Ayudante de cocina. Te he encontrado un empleo en Angers. Pero yo quiero ser médico, curar a los enfermos. Sí, hijo mío. Pero ese no es un trabajo para gente pobre. ¿Dónde puedo encontrar a Paul? Paul Paré. Por allí, el segundo pasillo a la izquierda. Doce ventosas, ¿entendido? Sí, doctor. Doce ventosas. Oh, Ambroas, hermanito. ¿Qué haces tú aquí? Yo creía que estabas de pinche en Angers. Me he escapado, Paul. Yo no quiero ser pinche. Quiero ser médico. Pero eso es imposible. Tú no sabes griego ni latín. Entonces quiero ser un barbero cirujano como tú. Espera. Tengo que aplicar unas ventosas. Date prisa o me dará una epistaxis. Me lo ha dicho el médico. ¿Qué es una epistaxis? Sangrar por la nariz. ¿Lo ves? Tú no sabes latín. No puedes ser médico. Podría tratar una nariz que sangra sin saber qué se llama una epistaxis. ¿No me ayudarás, Paul? Entonces, hijo mío, ¿quieres ser barbero cirujano? Bueno, empezarás de ayudante y luego ya veremos. ¿Lo ves? Cuando quieres vaciar un abceso, haces una incisión rápida de un solo corte. Un abceso, Ambroas. Lo abrirás para dejar escapar el pus que está envenenando el organismo. Tienes talento, Ambroas. Yo te concedo el diploma de maestro barbero cirujano. ¿Qué vas a hacer ahora? Me uniré al ejército de Monján que parte a la guerra del Piamonte, profesor Curtin. Allí atenderé a los heridos y adquiriré experiencia. Muy bien, hijo mío, que tengas buena suerte. Y ven a visitarme cuando regreses. ¿Ves? El arcabuz es un invento diabólico. Heridas terribles. Venenosas. ¿Venenosas? Por eso las tratamos con esto. Aceite hirviendo. Es muy doloroso. ¿Y no hemos encontrado nada menos cruel? No, nada. Nada. Heridas de arcabuz. Aceite hirviendo. No queda más aceite hirviendo. Ya no podemos hacer nada. Me voy. Gracias, amigo mío. No hay nada que hacer. Voy a morir como una rata. Espera, encontraré algo. ¿Qué? ¿Qué haces, Ambroise? No queda más aceite. Así que estoy preparando una mezcla para tratar a estos pobres hombres. ¿Una mezcla? Pongo aceite de rosas que es suave. Trementina para limpiar. Y añadiré una yema de huevo. ¿Una yema de huevo? Sí. Espesará la mezcla para que podamos extenderla más fácilmente. ¿Y si no funciona? Ya veremos. Pero eso no es aceite hirviendo. ¿Aliviará el dolor? Eso espero. ¿Qué? ¿Qué pasa? Deprisa. Vamos a ver a los heridos. Duele mucho. Está quemando. Está inflamado. El aceite hirviendo. Nosotros te cuidaremos. Oye, a ti te he tratado con mi ungüento. ¿Cómo está tu herida? Mejor. El dolor ha desaparecido. ¿Lo ves? También hay que probar, comparar. Vamos a buscar más huevos. Yema de huevo, aceite de rosas, trementina. Ya está. ¿Qué vas a hacer? Limpiar las heridas tratadas con aceite hirviendo y tratarlas a mi modo. ¿Eh? No nos está permitido hacer eso. Tenemos derecho a aliviar el sufrimiento de los hombres. ¿Qué? ¿Qué haces? Utilizamos un modo más suave y eficaz de tratar las heridas. ¿Más eficaz? No hay nada más eficaz que el aceite hirviendo. Causa un sufrimiento innecesario. Son soldados. Pueden soportar el sufrimiento. Ah, yema de huevo, trementina. También hay aceite de rosas. ¡Esto es insubordinación! ¡Haré que te azoten, que te metan en la cárcel! ¿Qué ocurre aquí? Capitán, capitán. Estos hombres me han desobedecido. Les ordené tratar las heridas con aceite hirviendo. Ellos han usado mezclas extrañas. Los heridos van a morir. A mí no me va tan mal, capitán. Mañana podré volver a luchar. ¿Quién es el responsable de esto? ¡Isil! ¡Isil! Sí, capitán. No había más aceite. Así que preparé un ungüento de mi invención y entonces... ¡Bien hecho! ¿Cómo te llamas? Ambras, paré. Ha sobrado bien. Estos hombres se están curando. Yo solo los cuido. Es Dios quien los cura. Yo te nombro barbero, cirujano, jefe del regimiento. Pero si el jefe soy yo, soy yo. Ellos me han desobedecido. Deben ser castigados. Y a ti te nombro ayudante. A partir de ahora harás lo que te diga Ambruaz, paré. Cuando amputamos un miembro a un soldado, lo cautelizamos con un hierro al rojo. Es inhumano. Sí, pero si no lo hiciéramos, se le sangraría. La sangre sale por vasos sanguíneos, así de grandes, que podrían coserse fácilmente. ¿Coserse? Debes estar bromeando, Ambruaz. No, yo lo he hecho. ¿Cómo? ¿Cómo te atreves a hacerle eso a un hombre? Un mortero le voló la pata a un perro. Yo lavé el muñón y le cosí la herida. ¿Sin cauterizarla? Quizá. Pruébalo. Ya veremos. Gracias, doctor. La pierna ya no me duele. Yo no soy médico, amigo mío. Solo un barbero cirujano. Bueno, usted vale más que todos los médicos del mundo juntos. Tengo una idea. Ahora, ponte de pie. ¿De verdad cree que...? Ahora, dame tus muletas. ¿Pero de verdad cree que...? ¡Cielo santo! ¡No puedo creerlo! ¡Estoy andando! ¡Oh, doctor! Es un milagro, un verdadero milagro. Voy a enseñárselo a mis compañeros. Espera un momento. Siéntate. Tengo una idea. ¡Cielo santo! Hubiera jurado que le habíamos cortado una pierna a ese. Ambroas, he oído hablar maravillas de ti. ¿Y volverás con nosotros al hospital? Sí, maestro. Todavía tengo mucho que aprender. Paré no tardó en ser uno de los mejores. Un pionero en medicina experimental. Un cirujano habilidoso. Deseaba compartir su conocimiento con todos. Es intolerable. Ese barbero. Ese Ambroas Paré ha publicado un nuevo libro. Y en francés, no en latín. Cualquier villano podrá alarrear de conocer nuestra profesión. Es un insulto a nuestra profesión. Gourmelin tiene razón. Es cierto. Es un escándalo. Y se atreve a sugerir que los vasos sanguíneos pueden coserse. Llevamos cinco siglos cautelizando con éxito. Tenemos que hacer algo. La denunciaremos. ¿Qué ocurrió con esas conspiraciones? Ambroas. El rey Enrique acaba de nombrarte cirujano personal suyo. Tú, el pequeño pinche cirujano del rey. Sí, Ambroas se había hecho famoso. Descubrió miles de cosas. Imaginó los antisépticos antes incluso de que se descubrieran los microbios. Fue el padre de la medicina moderna. Unas cuantas décadas después de la muerte de Paré, Harvey, un gran doctor, descubriría la circulación de la sangre. Pero eso no desanimaría a los impéciles. Sí, caballeros. Esa llamada circulación de la sangre del señor Harvey es algo paradójico. De ningún uso en medicina. Falso, imposible, incomprensible, absurdo. Y hasta un estorbo para la vida del hombre. El señor tan educado cuyo juicio acabáis de oír se llamaba Guy Patan. En aquel momento era nada menos que el decano de la facultad de medicina de París. Así que una vez más tenemos la confirmación de que no es fácil ser un precursor. Los inventores han hecho a nuestro mundo cambiar. Hoy su mirada está puesta en el espacio estelar. Irán galaxias a las que también llegarán. Y así progresará en su sabiduría nuestra vieja tierra. Hoy como ayer, hoy sus inventos sorprenderán. Transformarán las utopías en realidad. Los inventores. Los inventores.